En el centro, con los pilares, uno la da un poco, con la mano descargada y la pierna para averiguar si quiere llevarla más arriba, si quiere hacer la figura más alta, lo presiona con la pierna de los pies. Bueno, se puso ahora que esto es que va a ser es una dificultad de pelvé, sier siz simulación. Gracias. 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 Gracias.